El Tercer Reino El Tercer Reino El Consejo me ha tomado en serio al fin Seguro que no traes las manos vacías O si no, daremos por terminadas las presentaciones Había algunas jóvenes Espectacular ¿Buscas el poder que está detrás del llamado Destructor? Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras No durarías ni un suspiro Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca Ni siquiera yo conozco el camino ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito Y saciaré tu curiosidad ¡Vamos a la fuda! ¡Vamos a la fuda! ¡Vamos a la fuda! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos suficientes almas para saciar el apetito de Bulgrin Quizá ahora sacie nuestra curiosidad Estas puertas ancestrales tienen conciencia Pero con esto puede que llegues a un acuerdo Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael Hubo un tiempo en que Samael tenía casi el mismo poder que el Príncipe Oscuro Se podría decir que suponía una amenaza Te darás cuenta de que no es amigo del Destructor Búscame cuando hayas recogido más almas Valdrá la pena Subtitulado por Jnodancad ¡Hasta pronto! ¡Saludos! A lo largo de tu viaje puede que obtengas ciertos objetos que me interesan Artefactos de la Legión Caída Si descubres algún artefacto de la Legión, tráemelo Valdrá la pena ¡Hasta pronto! La llamada de mis ancestros Al fin han despertado de su profundo sueño ¿Entonces somos libres? Nadie será libre mientras el Destructor esté vivo El Destructor, sí Estamos obligados a servirle Pero seguimos siendo enemigos Sus enemigos Son nuestros amigos Pasa, amigo Debes traer la victoria Debes traer la libertad Si eso era la puerta ¡Ya me tarda a ver qué hay detrás! ¿En qué os puede servir este nivel de mi cabeza? ¡Ay no! ¡No! ¡Para dar la luz! ¡Guau! ¡Otien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!